De la misma forma, es el sentimiento que sentí cuando pisé los terrenos de Nueva Filadelfia. Algo sentí especial cuando escuchaba hablar de lo que significaba aquello para el futuro, lo que fue en el pasado y lo que significa para el futuro de AIC. No sé lo que me depara el futuro, no sé si cuando esté totalmente construido el campo y se pueda jugar en él, estaré como entrenador o no, pero lo que sí está claro es que sí me gustaría sentir Nueva Filadelfia con una atmósfera parecida a la que hemos sentido en OAC en los últimos partidos, jugando en ese estadio. Tiene que ser algo sensacional.